Aunque no hay en la vida otro amor, como mi amor, que no querís que pudieras en tus manos por él. Y aunque quise probar, la luz no se prepara. Aunque quise, por qué? Mi destuno, de las estrellas en tu sol, nos ocurrió. Así, bueno, como soy, yo te ofrezco a mi amor, me cobré como más. Dime, lo que yo puedo darte, no me importa entregarte a mis incondiciones, pero que me pedí. Vamos bien, vamos bien. Dime, lo que yo puedo darte, no me importa entregarte a mis incondiciones, pero que me pedí. Dime, lo que yo puedo darte, no me importa entregarte a mis incondiciones, pero que me pedí. Dime, lo que yo puedo darte, no me importa entregarte a mis incondiciones, pero que me pedí. Dime, lo que yo puedo darte, no me importa entregarte a mis incondiciones, pero que me pedí. Dime, lo que yo puedo darte, no me importa entregarte a mis incondiciones, pero que me pedí. Dibuja ahora, dibuja, dibuja, dibuja. That's right. Dime, lo que yo puedo darte, no me importa. Dime, lo que yo puedo darte. Dime, lo que yo puedo darte. Dime, lo que yo puedo darte. Dime, lo que yo puedo darte, no me importa. Dime, lo que yo puedo darte. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuelta! con la boca peneado con la boca peneado con la boca peneado con la boca peneado